de la población. Es por eso que también realizó algunos cuestionamientos respecto a lo que ha sucedido en las últimas semanas. Buenos días, colegas legisladores. Varios temas muy importantes. Interviene la asambleísta Paola Cabezas. Media testaruda y que molesta un poco lo que pueda decir presidente, pero bueno, la asamblea está para ser oportuna. Justamente este parlamento está para hacer las cosas que estén justamente encaminadas a responder a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Esta legislación debe ser oportuna, razonable, dirigente, con los temas que le interesan a la gente y sobre todo cuando se trata de la vida y la integridad de los ciudadanos y la asamblea nacional no ha actuado con ese sentido de urgencia y de oportunidad. Si me acuerdo precisamente esto que ocurrió, esto no ha ocurrido. El 21 de marzo pasado, nuestra colega Ana Herrera presentó esta propuesta de cambio del orden del día. Se suspendió al punto. No sé por qué la asamblea en ocasiones se niega a tratar los temas de interés y de necesidad de la gente. Se silencia, se evitan tratar estos temas. Y hoy, presidente, las atrocidades sucedidas en Palo Quemado y las Pampas son evidentes. Evidentes, en estos días aún no había ocurrido, cuando la compañera Ana Herrera pidió que se tratara este punto, no había ocurrido lo de México, no había ocurrido lo de la consulta popular, tampoco el caso Olón, que se parece o que tiene mucha similitud a lo ocurrido en Palo Quemado. Es decir, postergar este tema era poner en riesgo su vigencia e importancia ante la opinión pública, ubicándolo en segundo plano, lo que finalmente ocurrió, colegas asambleístas. Seguramente hoy estuviéramos debatiendo ya los resultados de esta fiscalización. No se hizo. Yo creo que sí tenemos que llamar la atención a esta Asamblea Nacional que no puede silenciarse ante los temas de interés de la ciudadanía. Y sí, puede que Paola Cabezas sea inoportuna en estas cosas, puede que Paola Cabezas desde su curul pueda incomodar al presidente de la Asamblea, no es mi interés, no es mi intención, sencillamente es buscar mecanismos de que la gente se sienta representada en esta Asamblea Nacional. Sobre lo dicho por la colega legisladora Sofía Sánchez, fuimos miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales en el periodo anterior, justamente en esta comisión se trata el Código de Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, en donde el anterior presidente dejó unificando muchos proyectos en el cual había un capítulo específico sobre consulta prelegislativa. Nosotros hemos pedido a la Secretaría de la Asamblea Nacional, al igual que al equipo jurídico de la Asamblea Nacional, con fecha 22 de febrero, se nos emita un criterio jurídico que fue recién respondido el 3 de abril. ¿Por qué hago mención sobre esto? Con la compañera Sofía Sánchez, ¿qué están haciendo en la comisión? Nosotros no podíamos sacar este capítulo del Código porque necesitábamos un criterio de la misma Secretaría, o en este caso un criterio jurídico de la Asamblea Nacional para poder proceder. El proyecto al cual usted se refiere, que se trata de consulta ambiental, no consulta prelegislativa, no se encuentra en nuestra comisión. Había que preguntarle al secretario dónde se encuentra el proyecto de ley porque a la comisión no ha llegado. Estamos tratando de subsanar esto porque el código, al igual cualquier ley que tenga que ver con un impacto directo con las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, necesita ser socializada y necesita pasar por un contexto de consulta previa, libre e informada. Y esto es muy importante que lo sepa porque el proyecto no está en nuestra comisión, se trata sobre consulta ambiental, más no sobre consulta prelegislativa. Ahora bien, frente a este dictamen de corte constitucional del cual usted justamente hacía referencia, el Presidente de la Asamblea ha presentado un proyecto de ley. Qué bien que se lo haya hecho, hubiera sido importante que esto se trabajara con las comunidades porque no se trata solamente de un proyecto que aborde técnica legislativa. Entendamos que cuando se trata de pueblos y nacionalidades, lo correcto, lo urgente es poder trabajar este tipo de proyectos de ley con las comunidades, tema que no se ha hecho. Entendería que el Presidente intentó en este caso cumplir con lo que dice justamente el dictamen de corte constitucional, sin embargo, esta ley tiene que pasar por un proceso previo de socialización y de acompañamiento de las comunidades que esperamos que así sea. Debe quedar claro que la consulta ambiental es un derecho general, pero la consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos y nacionalidades, indígenas, montuvios, afrodescendientes, para tutelar los 21 derechos colectivos que rezan en el artículo 57 de nuestra Constitución. Presidente, una vez más, celebro que como institución se haya presentado el proyecto de ley para regular la consulta previa, libre e informada, que al tratarse de derechos colectivos debe ir justamente a la comisión que presido, que es la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. Pero esta propuesta necesita ser socializada con las comunas, pueblos y comunidades, así que falta la voz en ese contexto de este tipo de proyectos que no se pueden hacer solo desde la técnica legislativa, sino que se debe construir desde el territorio con la gente. Para finalizar, colegas asambleístas, no podemos hacer oídos sordos a lo que viene ocurriendo en el país en materia ambiental. La autoridad ambiental hace gala de desconocimiento en su área, la autoridad ambiental tiene una supina ignorancia sobre estos temas y cada vez que viene a la Asamblea Nacional no puede exponer temas que deberían ser de su elemental dominio. Señor Presidente Novoa, con esto concluyo, Presidente, se le conmina que deje de poner en ese tipo de cargos tan sensibles personas que no tienen responsabilidad ni que conocen de política pública. Estamos hartos de la improvisación de gente que no conoce la administración pública y que ni siquiera la terminología adecuada utilizan para sus funciones. Y peor aún, que desconocen el alcance de los derechos colectivos. Gracias, señor Presidente y colegas asambleístas.